Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial, amigos En esta ocasión, lo que nos reúne en este video, amigos, es que yo les explique a grandes razones cómo funciona lo que vendría siendo esta hermosa página que se llama Paypal, si ustedes no han utilizado, pues Paypal por eso están en este video, ¿vale? por eso están viendo este tutorial para aprender qué es Paypal, cómo funciona, para qué lo pueden utilizar y bueno, cómo lo pueden utilizar, ¿vale? así es que vamos a comenzar con este tutorial, amigos, ¡vamos a darle! Y bueno amigos, en esta ocasión vamos a hablar sobre la página de Paypal básicamente, esta es la página si ustedes necesitan saber cómo crear una cuenta, que es algo basiquísimo pues yo lo tengo en otro video, que se los dejaré en la descripción de este mismo para que ustedes se puedan crear una cuenta, es súper fácil solamente necesitan un correo electrónico y bueno, todo lo que ustedes necesiten saber sobre Paypal, aquí se los voy a dejar de manera muy detallada, muy bajada de la nube, o sea, para que todos lo entendamos porque pues muchas personas me han dejado en mis videos anteriores de Paypal cuestionamientos sobre cómo se utiliza cómo cobro y cómo pago no lo sé, básicamente Paypal es muy fácil de utilizar, es un banco y bueno, pues vamos a ejemplificarlo, ¿vale? bueno, aquí tenemos a Paypal, ¿vale? es un banco, es un banco de internet no sé si sea el más grande pero sí es el mejor por lo menos yo lo he utilizado desde hace muchos años y es un banco digital el mejor que existe con el cual tú puedes hacer pagos básicamente aquí la flecha roja indica que está saliendo dinero de tu bolsillo para Paypal o simplemente la flecha verde indica que Paypal te va a mandar dinero es básicamente en dólares o en la moneda local que tú utilices pesos mexicanos yuanes allá en Japón en China no sé qué se utilicen libra exterlina en Inglaterra franco canadiense obviamente en Canadá pero bueno es lo que funciona aquí muchísimas divisas se manejan ya en Paypal y bueno es fácil es fácil utilizar Paypal pues claro que no no puedes utilizar Paypal si no tienes una cuenta de banco o básicamente si no eres mayor de 18 años así es que si eres un pequeño ni rata que está viendo este video espérate a que seas una rata adulta vaya una rata grande para que puedas utilizar Paypal mientras tanto no lo vas a poder utilizar o lo puedes utilizar con una cuenta de banco de tus papás básicamente no pueden utilizar Paypal si lo pueden utilizar pero no podrán nunca sacar dinero de Paypal si es que ustedes no tienen una cuenta de banco así es que ya pueden llorar niños ratas porque no lo van a poder utilizar básicamente no me juzguen por esta imagen de un banco de adeveras es el banco Pinchincha no sé cómo se llame no sé de dónde se hace banco yo solo descargué la imagen de Google pero bueno ustedes deben de tener una cuenta de banco real en su país donde ustedes beban deben de tener una cuenta de banco vale para que ustedes puedan enlazar pues un banco digital con un banco real básicamente así es como funciona ustedes si quieren mandar dinero de su banco o de su tarjeta o de su bolsillo a Paypal pues lo hacen a través de una transferencia electrónica a Paypal y ustedes ya van a poder comprar hacer muchísimas cosas vale cómo pueden enlazar estas cuentas estos bancos el banco de internet con el banco real pues a través de lo que es su cuenta clave así se llama clave con B de burro o sea C L A B de burro E así cuenta clave así es como se llama aquí en México no sé cómo se llama en otros países pero bueno es un código grande con el cual nosotros vamos a poder enlazar nuestra cuenta vale nuestras dos cuentas ya sea que lo hagas así o con una tarjeta de crédito una tarjeta de débito pero yo te recomiendo que pues lo hagas con una cuenta clave sobre todo si vas a recibir dinero vale es muy muy sencillo de utilizar no hay gran ciencia así es como se enlazan como vas a poder cobrar el dinero vaya y bueno si tú quieres fondear tu cuenta de Paypal básicamente si yo tengo no sé 500 pesos en mi cartera y quiero pasarlos a Paypal pues voy los deposito a mi banco y de mi banco hago una transferencia a Paypal y ya que los tengo en Paypal pues ya puedo hacer compras en internet así es como le cargas fondos a tu cuenta de Paypal súper sencillo así es que una vez que ya lo tienes ahí pues ya puedes realizar compras en internet de una forma muy muy fácil vale y muy segura vale así es como funciona para que tú hagas compras en Paypal vale que pasa si yo quiero ganar dinero para Paypal vale hay muchísimas páginas donde ustedes pueden pues trabajar por internet y van a recibir un pago este pago se los pueden hacer vía Paypal lo único su cuenta por así decirlo de banco de Paypal pues es su correo electrónico con el cual se registraron ahí es donde les van a mandar el pago llega a su cuenta de Paypal estos pagos hay muchísimas páginas que les pagan por hacer encuestas por hacer muchísimas cosas como ver videos incluso tengo un tutorial en la parte de abajo que es muchísimas formas para ganar dinero para Paypal chequenlo les va a servir también pueden ganar dinero por YouTube haciendo videos en internet ustedes reciben morlacos dinero para que ustedes lo puedan pues canjear en su banco así básicamente ustedes reciben el dinero en su cuenta de Paypal y lo mandan a su cuenta bancaria y ustedes van a poder ya tener el dinero en sus manos y así es ser felices como este pequeño sujeto Godín ahí saltando de felicidad así es como ustedes lo van a poder lograr súper súper sencillo amigos no hay más únicamente deben de saber utilizar una computadora para poder hacer todo esto es muy sencillo así es que Paypal eso es Paypal a grandes rasgos así es como se utiliza así es como funciona no hay más en todos los países es igual así es que si tú me preguntas si Paypal es seguro claro esta chica te está dando un pulgar de que es 100% seguro Paypal y bueno básicamente minimiza lo que es riesgos de meter tarjetas de crédito a páginas engañosas o así Paypal es 100% seguro tú mejor mete tu tarjeta a Paypal y desde Paypal las compras yo te lo recomiendo es mucho más sencillo así es como funciona Paypal amigos espero que les haya gustado este video bastante bastante rápido y bueno llegamos a su fin vale espero que les haya gustado ya saben comentar puntual y suscribirse si tienen muchas dudas todavía sobre lo que es Paypal vean los demás tutoriales que les dejo en la descripción del video donde ustedes podrán aprender básicamente como crear su cuenta como registrarse como enlazar su cuenta clave todo eso yo se los dejo en videos que ya he hecho anteriormente pero bueno esto es para responder preguntas que me han hecho de si tengo si soy menor de edad que puedo hacer entonces como funciona como agrego mi cuenta como cobro el dinero de Paypal o sea todo eso ya se los explique aquí muy esquemáticamente muy rápido simplemente háganlo y bueno yo los veo en un próximo tutorial amigos mi nombre es Daniel hasta un nuevo video nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima